Vamos a empezar la última tanda de ponencias de esta tarde y vamos a empezar aquí en el track C con nada menos que Laura. Laura es una joven, eso salta a la vista, diseñadora, desarrolladora más bien web de Bilbao, con lo cual ya tiene la mitad ganado. Trabaja para la empresa Bobisub y nos va a hablar de todo lo que ha aprendido ella a lo largo del tiempo que lleva desarrollando, a pesar de lo joven que es, pues sobre todo yo la con la que no conozco es una persona muy apasionada, siempre, de cosas que se ha encontrado en su trabajo, de errores, sobre todo de clientes, no es así, y cómo arreglar, a solucionar errores que podemos cometer nosotros con nuestro WordPress, aprender a limpiarlo, algo en lo que ella pues ya le ha tocado al final ser experta. Y nada, sin más os dejo con Laura, un aplauso para ella. Bueno, hola a todos. Voy a hablar sobre eso, cómo limpiar un WordPress. Todos los que tenemos una instalación de WordPress, seguro que nos hemos encontrado alguna vez en la vida con un WordPress que ha tenido un montón de plugins instalados, han desinstalado plugins, han borrado temas, cosas, y se ha ido ahí dejando en el tiempo y seguramente no hemos ido llevando un mantenimiento y se ha ido ahí almacenando información y datos que seguramente muchos de ellos ni los estemos usando. Bueno, primero, bueno, ya me ha presentado Fernando, me presento brevemente, soy Laura de Bilbao. Tengo, hace recientemente, me he hecho un blog en donde cuando saco tiempo libre escribo de vez en cuando y trabajo por una empresa de diseño gráfico y diseño web. Y aquí he querido recopilar, he hecho un breve resumen, pues, de todos los problemas y desastres que he ido encontrando en algunos WordPress. Vale, empezamos. He querido hacer aquí una división de tres cosas que yo creo que es, básicamente, esto es lo que forma parte de una instalación de WordPress. Y también, aparte, lo he querido dividir en tres porque esto o puede estar en el mismo servidor o podría estar en diferentes servidores, por ejemplo, en una AWS. Por una parte, podríamos tener la base de datos en un RDS o Aurora. Luego estarían los archivos de configuración, que es donde están los PHP, HTML, CSS, JavaScript. Que eso lo tendríamos en un EC2, por ejemplo. Y luego los elementos multimedia, que aquí es lo que más pesa, que es ya las imágenes, PNG, JPG, PDF, MP4. Y he puesto ahí, aparte, el tema de copia y seguridad de archivos de caché porque ahora os voy a contar al final de aquí de la ponencia dos cosas que me encontré que tenían tela. Vale, empezamos con la base de datos. Partiendo, aquí he puesto una captura de pantalla de las 12 tablas que tienen en instalación limpia de WordPress cuando la instalamos en nuestro servidor. Y he puesto esa captura porque es una instalación simple, en una, o sea, sencilla. Si es un multisite tendrá más, pero no me he querido meter multisite porque si no necesitaría otra ponencia para hablar de ello. Vale. Entonces, partiendo de estas 12 tablas que serían las básicas, ya todo lo demás serían ya añadidos de plugins o de algún tema que no forman parte formativa de nuestro WordPress y que debemos de revisar si realmente los estamos usando o no. Vale. Luego aquí he puesto un aporte a la hora de acceder a la base de datos que las formas que tenemos o bien la mayor parte de hostings especializados en WordPress ya tienen phpMyAdmin o si ya hacemos desde fuera del hosting hay programas cliente para atacar a la base de datos como Heideos SQL para Windows o SQL Pro para Mac. Y eso y la pregunta. Realmente estamos usando todas y voy a empezar por la raíz del problema que viene del desarrollador y programador de plugins. Y es que si nos ponemos desde el punto de vista del usuario que no es desarrollador ni tiene los conocimientos básicos, cuando le da borrar un plugin, supuestamente lo está eliminando y cree que está borrando todo lo de ese plugin. Pero muchas veces no es así. ¿Por qué? Porque el programador, el desarrollador del plugin, pues no sé por cuál será el motivo, pero muchas veces se deja ahí tablas que está usando ese plugin y a la hora de borrarlo las deja ahí en la base de datos. O sea, supuestamente está engañando al usuario, porque el usuario cuando le da borrar, se entiende con borrar que borra todo. Entonces aquí he puesto las buenas prácticas del programador para evitar que se queden ahí en la base de datos, que a la hora de desarrollar un plugin hay dos métodos en donde puede hacer esa eliminación de las bases de datos. Existe este gancho que es Registered Uninstall Hook. He puesto aquí, no sé si no se va a ver bien, pero es una captura de pantalla de cómo sería la eliminación de opciones y tablas en la base de datos. O bien mediante el archivo Uninstall.php que se ejecuta cada vez que el usuario borra el plugin. Y luego también he puesto ahí una tabla comparativa en la diferencia de la diferencia entre desactivación y desinstalación del plugin. Porque una cosa es desactivarlo y otra cosa es borrarlo. Desactivarlo se supone que es cuando momentáneamente no queremos usarlo, pero no lo queremos aún borrar. Y otra cosa es borrar. Pues ahí en el borrado es cuando realmente tenemos que borrar lo que son las bases de datos. Eso serían las buenas prácticas. ¿Vale? Entonces eso sería, ahí estaríamos arreglando ya de raíz el problema de parte del desarrollador. ¿Lo que pasa cuando no es así? Cuando nos encontramos que hay tablas en nuestra base de datos de plugins que ya ni tenemos. ¿Vale? Pues no nos toca más remedio que revisar toda la base de datos y las tablas y ver exactamente qué cada tabla, qué cometido tiene y si realmente la estamos usando. ¿Vale? Y eso sí que ha puesto aquí un aporte muy importante que siempre antes que nada, antes de borrar nada, absolutamente nada, siempre hacer una copia de seguridad. Siempre, o sea, antes de hacer ningún cambio, nada, lo primero. Y eso, y mientras estaba haciendo la ponencia me acordaba cuando estaba estudiando programación de la canción, no sé si la habéis escuchado, la de no te olvides de... Bueno, pues eso, si hacemos alguna query sobre la base de datos, algún delete, prompt, eso, que no se olvide el Word porque nos vamos a cargar todo. Vale, estamos hablando de tablas y ahora me quiero meter en el contenido de las tablas y explicar que por defecto Wordpress va guardando, desde la primera vez que se instala, todas las revisiones de post. Va guardando todos los autoborradores, todos los comentarios que se han quedado en spam. Por defecto, Wordpress guarda todo. ¿Qué pasa? Que no, eso no está limitado. Entonces, si tenemos una instalación de Wordpress de hace varios años, eso se va quedando en la base de datos, se va quedando en la base de datos y realmente hay cosas que no tienen ninguna utilidad. ¿Para qué queremos tener una revisión de una entrada de hace dos años? O sea, no... Vale, entonces, como solución, pues si vamos al códex de Wordpress, tenemos por una parte dos cosas. La de arriba, la que se está en azul, de WP y en bajo revision to keep, es un filtro que nos permite customizar cómo guardar las revisiones. En el códex viene, aquí no lo he puesto, simplemente da hecho mención al filtro, pero ahí podemos pues customizar, pues según nuestras necesidades, cómo, qué tipo de revisiones guardarlas, o sea, qué tipo de revisión guardar, y más cosas. Y luego el de abajo, que es una línea que va a meter en el WP-medio config, que es para establecer el número de revisiones a guardar. En este caso, en el ejemplo que hay, es de tres. Esto le estamos diciendo que solo me va a guardar las últimas tres revisiones. ¿Vale? Entonces, esto es algo fundamental para que no se nos esté acumulando en la base de datos revisiones de post que sean antiguos. Vale. ¿Qué pasa si el paso anterior no lo hemos hecho y nos invitamos con un Wordpress que tiene revisiones de hace siglos o que en la anterior estaba meta huérfanos o comentarios de spam antiguos o cosas que están en la base de datos desde hace mucho tiempo? Pues, aquí está. Esto es una solución. En el repositorio de Wordpress tenemos un plugin que es Advanced Database Cleaner, que lo que hace es, hace una revisión en nuestra base de datos y detecta qué registros son los más antiguos. Tiene un filtraje en donde podemos nosotros decidir qué queremos borrar. Y está muy bien, sobre todo, para hacer una limpieza de todos estos datos, revisiones, borradores, todos los comentarios están en spam, todo esto, todo esto, y está en el repositorio para descargarlo. Eso sí. Otra vez lo vuelvo a decir, antes de hacer nada, siempre, siempre copia de seguridad. O sea, básico. Vale. Vale. Ahora dejamos aparte la base de datos. Nos vamos a meter ya en el directorio con los archivos y carpetas de una instalación limpia de Wordpress. Entonces, aquí he puesto una captura de cómo sería la raíz cuando nos descargamos Wordpress desde Wordpress.org. Está desactualizado. Ya no es la 4.9.4, ya es la 4.9.5. O sea, esto cada poco están saliendo actualizaciones. Vale. Entonces, una buena... que lo he puesto aquí, a la hora de ver si los archivos que tenemos, cuáles son de propio Wordpress y cuáles son ya de añadidos de plugins y temas, un buen método es, pues vamos a revisar, a comparar con estos archivos, que es una instalación limpia de Wordpress, a ver cuáles son iguales o cuáles no están ahí. Por ejemplo, el... bueno, esto es tema más de seguridad. Está muy bien el print de Wordpens, que te permite hacer una revisión y te compara los archivos que tienes en tu instalación de Wordpress con los archivos originales del repositorio de Wordpress. Y eso está muy bien eso, para revisar que no haya... o sea, ¿qué me he pasado? Para revisar que si hay algo o código que se ha añadido o cosas raras, eso está también bien para detectar malware. Y eso, y sobre todo paciencia, porque cada desarrollador pone lo... tiene su mundo. O sea, eso es lo fundamental. Y también, que esto es interesante, por defecto, cuando nos descargamos Wordpress de Wordpress.org, vienen dos plugins y tres temas. Que si no los vamos a usar, pues lo ideal es eliminarlo. Bueno, yo siempre solo dejo dos temas. El tema hijo, el activo, y luego el tema padre. Y todo lo demás lo borro. Y en cuanto a plugin es lo mismo. Si no vamos a usar el AXMET anti-spam ni el Hello Dolly, fuera. O sea, todo lo que no vamos a usar, fuera. ¿Vale? Y ahora vamos a pasar al grueso de la cuestión, que aquí es donde más peso y donde más mierda, por decir, pueda haber nuestra instalación de Wordpress, que es el tema de los elementos multimedia. Y voy a empezar con las imágenes. Aquí os hablo de que Wordpress, cada vez que nosotros subimos una imagen a medios, por defecto, Wordpress lo que hace de esa imagen, crea como copias de esa imagen a diferentes tamaños. Esto lo podemos configurar en los ajustes de medios. Y tenemos que tener en cuenta que estas medidas las tendremos que ajustar con nuestro tema, para evitar, sobre todo, el Servet Scaled Image. Lo que hace el cometido que hace esto Wordpress, que por qué hace de la misma imagen, crea la miniatura, la media y la grande, es para evitar que cuando se está cargando la web, estemos mostrando una imagen que es A600 por 400, ¿para qué el archivo tiene 1000 por 800? Entonces, el cometido de lo que hace Wordpress, que las redimensiones, pues se metió para evitar el Servet Scaled Image. Así que ahí vemos la configuración de nuestro tema para ver cuáles son los tamaños de las imágenes, a los que los muestra nuestro tema. Y así nosotros, en este apartado, podemos ajustar el tamaño para evitar el Servet Scaled Image. Esto es una captura del GTmetrix, que el GTmetrix te dice si estás mostrando imágenes muy grandes. Vale. Ahora vamos a pasar al tema de optimización de las imágenes. Aquí he puesto tres normas básicas. La primera, para web, siempre las imágenes a una resolución de 72 píxeles por pulgada. Eso es súper importante. Yo he encontrado en webs imágenes de 300 que ya son para impresión. Siempre revisar eso, porque poniéndolos a 72 es lo que hay que hacer y nos vamos a ahorrar un montón de peso dentro de la propia imagen. Vale. Luego, lo de encontrar el tamaño de las imágenes, bueno, esto ya es básico. O sea, yo me he tomado imágenes directas de la cámara de fotos que se ve el modelo, o sea, fuera. O sea, hay que, los tamaños de las imágenes siempre hay que subir el más grande, el que se vaya a mostrar en la web, para que luego WordPress ya cree los diferentes tamaños y esté todo lo más optimizado posible. Y luego, siempre nosotros, a la hora de subir una imagen a nuestra web, la pasamos por el TinyPNG, que es una herramienta online gratuita. Bueno, es freemium. La gratuita te deja subir 20 imágenes a la vez, creo que es, hasta 5 megas. Luego si quieres subir más es de pago. Pero está súper bien, porque comprime las imágenes y no pierde casi calidad la imagen. Así que, yo os recomiendo que lo uséis. Aunque sí, lo ideal es ya subirlas ya comprimidas por esta herramienta. Luego os voy a enseñar un plugin, que ya hay varios plugins, para hacer este proceso ya dentro de la propia instalación. Vale, y ahora os voy a pasar una lista de plugins que está muy bien, que nos van a ayudar a limpiar. ¿Qué pasa cuando no hemos tenido en cuenta lo anterior? Pues, está a la salvación el plugin Sanity, que nos permite cambiar ya imágenes subidas a nuestro WordPress en bloque. Y está súper bien en caso de que nos hemos encontrado a WordPress, ya que las imágenes son gigantes y no tienen solución. Pues, simplemente nos lo descargamos del repositorio y ahí podemos cambiar también las imágenes de forma automática. Luego, lo que os comentaba antes, ¿qué pasa si no se han subido ya comprimidas las imágenes, por ejemplo, con el TinyPNG? Pues, existen varias, este es uno de ellos, le he puesto porque es personalmente los que más me gustan. Hay en el repositorio varios plugins que lo que hacen es optimizar ya las imágenes cuando se suben a la instalación de WordPress. Este me gusta porque encima te permite elegir el nivel de compresión. Tiene normal, agresiva o ultra. Aunque a veces yo la ultra no me suelo poner porque me han salido algunas imágenes, me las ha pixelado un poco. Con la normal ya está bien. Y también, que no he puesto así, pero permite también hacer compresión masiva de fotos que ya están subidas a la instalación de WordPress. Vale, y este plugin, que me lo dijeron dos personas, que yo no lo sabía porque les comenté, tenía una instalación de WordPress que pesaba un montón, porque tenía un montón de imágenes. Y me dijo, pues, hay un plugin que lo que hace es que te borra las imágenes que no se están usando. Y dijo, ah, sí, a ver, voy a mirar. Y se llama DNUI, está en el repositorio de WordPress. Y lo que hace es, coge el nombre de la imagen y va buscando en la base de datos ese nombre de la imagen. Y va viendo si en la tabla post, en la tabla meta, esa imagen está metida en algún post. Si no la detecta, borra la imagen. Porque por defecto, en WordPress, cuando borramos un post, por ejemplo, voy a borrar este post y ya no lo quiero. Las imágenes que están asociadas a ese post no se borran. Quedan guardadas en la carpeta upload sin medios. Entonces, para evitar que se queden fotos huérfanas que no se están usando, vamos, este plugin nos ayuda a localizarlas. Eso hay cuidado, porque siempre antes de borrar nada, es recomendable hacer una copia de seguridad de la carpeta upload por si borramos alguna foto que se esté usando. Pero este plugin está muy bien en esos casos en los que hay un montón de fotos y que no se están usando. Por ejemplo, en temas de esos que vienen con demos y vienen un montón de fotos y cosas así. Y ahora os voy a hablar de las copias de seguridad, que esto va aparte de los tres, que lo he puesto un poco aquí aparte, porque, que no sé por qué, y lo he visto en varios plugins, cuando los plugins de hacer copias de seguridad en WordPress, por defecto, si no lo configuramos y simplemente lo instalamos y hacemos una copia de seguridad, guarda esa copia de seguridad dentro de la propia instalación, lo cual es algo contraproducente. Es decir, vale, hago una copia de seguridad y la dejo ahí al lado de mi instalación y qué pasa si, o sea, primero, está ocupando espacio. Segundo, supone que es por seguridad por si le pasa algo a esa instalación de WordPress, o sea, qué sentido tiene. Si por algún motivo se infecta nuestro WordPress, ahí la copia de seguridad, o sea, puede estar también la copia de seguridad hackeada. Entonces, o sea, lo mejor, lo recomendable es siempre la copia de seguridad, sacarla afuera, ya sea a la nube, a Dropbox, a Amazon o localmente, nunca en nuestra instalación de WordPress. Aquí he puesto el ejemplo Duplicator, aunque recientemente leí un post que se había detectado un malware o algo, pero bueno, hay muchos más. También está, he usado yo el Updraft Plus, que por defecto, si no haces nada, te deja ahí la copia local. Y aquí, el tema de la caché, el plugin de la AutoOptimize, el susto que me dio el otro día, cuando fui a entrar en una web en WordPress, no pude hacer la captura, pero aquí pone una con 32, pero me encontré esto al 100%, todo rojo, y ponía 19 gigas de caché. Y dije, madre mía, ¿qué ha pasado aquí? Y luego me puse a buscar en internet, y digo, esto seguramente, o sea, ahora tengo que pasar a alguien más, porque no es normal, 19 gigas, o sea, algo está pasando. Y me puse a investigar, entré en el repositorio de WordPress, a ver si alguien le había pasado y por qué sucedía, y en las preguntas frecuentes una de ellas es, ¿qué hago si mi caché está aumentando muchísimo? Y aquí, puesto abajo, la respuesta, que es por la opción de agregar javasic en línea o agregar CSS en línea. Que eso, que hay que tener cuidado con estas opciones, porque puede hacer que nuestro caché, porque automáticamente AutoOptimize no limpie la caché. Entonces, mucho ojo con los plugins de caché para no llevar unos sustos, porque a 19 gigas no es una salvajada. No pude hacer la captura, cogí, dejé la página, bueno, voy a, como no hice la captura, y digo, voy a esperar a ver si genera más caché para sacar la captura. Bueno, y eso es todo. ¿Alguna pregunta? Bueno, si tenéis alguna preguntita, me acerco con el micro. Sí, por aquí. Bueno, yo quería preguntarte, porque a veces, respecto a lo de las imágenes que has dicho, vas a, dices, tú quieres subir una imagen que sea de calidad y que se vea en, tanto en el móvil y que se pueda descargar, pero también que si la ves en un iMac de 5K y es full screen, se vea también bien. Pero luego te vas al GTmetrix y te dice que no, que la cambies, que le bajes de resolución y todo eso. Bueno, son teorías porque no se está mostrando en toda la resolución, pero no sé esas medidas como va. O sea, yo si pongo una imagen de fondo y la pongo a 1080 en un ordenador de 5K, en una pantalla de 5K, sí que se verá pixelada. ¿Cuál sería el tope para esas imágenes? ¿Qué tú consideras? Yo, por ejemplo, digo, si pasa de 300 megas, ya imposible, ni para un fondo de pantalla y lo demás, pues que sea 72. Como mucho, ¿no? ¿Megas? ¿He dicho megas? Sí, sí. A ver, va en función del tema que estemos usando, de la imagen. También hay que date cuenta que, por ejemplo, nosotros desarrollamos también en pantallas grandes. Yo siempre me pongo en el lado del usuario. Tenemos que ver que la mayor parte, o sea, casi todos los usuarios van a tener pantallas pequeñas. Y no te sabría decir una medida exacta cuál es lo óptimo, pero sobre todo nos tenemos que poner en el lado del usuario como lo vaya a ver y eso, o sea, y va en función del propio tema de cómo sea la página web. Claro, es que justo esa pantalla, o sea, muy poco porcentaje va a tener justo esa pantalla. Yo, sobre todo, siempre nos lo vemos, sobre todo los dispositivos, siempre nos intentamos poner en el lado del usuario que va a ser al final el público final que lo vaya a ver. Gracias por la charla. Has mencionado el plugin, no me he llegado a la vista y no me ha dado tiempo a tomar nota, para revisar las imágenes que están subidas y si no están indexadas, eliminarlas, ¿no? ¿Qué te indexa? ¿A nivel interno las fotos subidas al WordPress solamente o hace un escaneo de toda la red? O sea, estoy pensando en las imágenes que se suben a lo mejor para enlazar en un boletín y no se enlazan dentro a nivel interno, sino que es para un envío. ¿Eso también lo revisaría? Creo que, o sea, indexa, creo que todas las imágenes que están en upload. O sea, aún he estado revisándolo, es solo de las upload. Entonces va revisando la base de datos, en la de post y meta, si esa URL de la imagen está asociada a algún post que haya. ¿Tenemos aquí alguna más? Te quería preguntar por un plugin para limpiar la base de datos de plugins que han sido borrados y que en realidad te dejan ahí como cuisilla, creo que yo me he encontrado en las tablas, me ha dejado ahí todo el pozo y tengo, no sé, si me puedes decir algún plugin para que limpie fiable. Pues es que un plugin como tal no lo hay. Hace poco, Fernando en su blog hizo un post de cómo eliminar todo de un plugin. Por ejemplo, hay algunos plugins, WooCommerce, algún otro más, que como saben, por ejemplo, WooCommerce y creo que WordFence dejan cosas en la base de datos. Entonces han lanzado, ya no me acuerdo muy bien, pero algo para eliminar completamente, el propio desarrollador del plugin ha desarrollado algo para eliminar completamente su plugin. Pero como tal, si los propios desarrolladores no han hecho nada, al final no tienes más remedio que hacerlo tú, o sea, que buscarte la vida, o sea, no hay otra forma. Así que cada desarrollador es un mundo, es imposible que haya un programa que sepa qué tablas de la base de datos nos están usando. ¿Hay algún, eso que te comenté, WooCommerce, alguno más, que ha desarrollado ya una herramienta para poder borrar todo lo suyo? Una última pregunta, ¿habí por ahí? Dos. Hola, José Antonio, buenas tardes, muchas gracias. Solo te quería preguntar, al limpiar la base de datos, entonces no hay forma humana de saber qué tablas tenemos que eliminar. Muchas gracias. Pues lo que comentaba antes, que ya he dado cuenta que es en función de cómo usted desarrolla. Al final los desarrolladores son los que han programado el plugin y han puesto ahí sus tablas y son ellos los que saben. Al final nosotros somos los que vamos a ver nuestra base de datos y tenemos que ver y analizar a qué tabla corresponde a cada plugin. Por ejemplo, si casi normalmente los nombres de las tablas vienen la referencia del nombre del plugin y luego suele venir también el cometido. Por ejemplo, si hace referencia a los usuarios, si es users, si ha de referencia a emails, emails, o sea, normalmente lo ponen así para que nosotros lo veamos. Pero no existe un programa que detecte todo, o sea, da de cuenta que hay un montón de plugins y cada plugin está desarrollado de su manera y hace sus tablas en la base de datos. No hay más remedio que armarse de paciencia e ir borrando. Y eso, y siempre hacer una copia de seguridad antes para que no la liemos. Tenemos aquí la última pregunta. Gracias. Quería preguntarte por los plugins que has recomendado para optimizar las imágenes. Sí. Cuando las tienes que cargar tú. Si optimizas las imágenes desde un programa gráfico como Photoshop con 72 píxeles, el tamaño máximo en el que va a salir en la maquetación y con una compresión adecuada, para decir que tiene 100K como máximo o algo así, ¿es necesario utilizar estos plugins que has comentado además del Panda? No sé cómo se llama ahora. Sí, Tiny PNG. ¿Es necesario pasarlo por ahí? Nosotros, nosotros, por ejemplo, usamos Photoshop, modificamos la imagen, cambiamos la resolución, el tamaño y siempre las pasamos por el Tiny porque hasta el propio Photoshop deja sus metadatos en la imagen. El propio Photoshop también creo que tiene una opción de compresión de imagen, pero sigue de no la comprime del todo. Siguen quedando ahí metadatos. Yo la del Tiny PNG comprime un montón. Es más, hasta se puede, de una misma imagen se puede hacer una doble compresión. O sea, y quita un montón de peso y sobre todo no, la calidad de la imagen apenas la pierde. Está muy bien esa herramienta. Para, por ejemplo, yo cuando he estudiado un poco Android, programación para móviles, esa es a la que nos recomendaron para todas las imágenes que cargábamos en la app, siempre pasarlo por el Tiny PNG y dos o tres veces para quitar todo lo posible porque en las apps hay que estar, o sea, las imágenes tienen que ser lo más optimizadas posible. Bueno, pues muchas gracias, Laura, por parte de la organización. Te agradecemos mucho tu ponencia. Tenemos un detallito para ti. Y a todos vosotros, muchas gracias. Un fuerte aplauso para Laura. Y aquí la tenéis para hacerle las preguntas que sé que se han quedado en el tintero. Gracias. 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 Gracias.